¡Gracias por ver el video! José Luis, el día 1 de septiembre te vas. Y fue uno de los acontecimientos más importantes de mi vida. Que mantengáis la idea primigenia con que se originó esto y que sepáis que siempre al fin y al cabo hay un oído, un lector que necesita lo que escribáis. Siempre hay un espectador que necesita mi palabra para poder crecer. Siempre hay un lector que necesita esas páginas para poder aprender, para poder soñar, para poder también conoceros. Es que nos tenemos que conocer.